Estas son parte de los terrenos que comprenden los 200 hectáreas de la Reserva Natural de Hecho que comprende tres arroyos a cielo abierto un bosque de talar de ribera y un pastizal con rígono húmedo que funciona de esponja para prevenir las inundaciones de nuestro barrio y también funciona obviamente como generador de oxígeno que es el que respiramos todos los vecinos y vecinas de Morón Urlingam y todos los barrios que rodean que tienen muy poco espacio verde por habitante de por sí La organización Isla Verde viene trabajando hace más de ocho años en el proyecto de declaración de reserva por ley para que se puedan proteger estos terrenos y se pueda abrir al público para que todos podamos disfrutar de este espacio y proteger su biodiversidad sus funciones ecosistémicas las funciones que cumple para nuestro barrio y para todos los alrededores Los terrenos de la base aérea del Palomar al cual hemos bautizado con un grupo de vecinos como la Isla Verde del barrio por el simple hecho de verla desde arriba y darte cuenta que es una isla verde en un mar de cemento hoy día son parte del Estado Nacional está bajo jurisdicción militar son parte del Ministerio de Defensa de la Agencia de Administración de Bienes del Estado como funcionalidad tiene dos vetas por así decirlo una funcionalidad de hecho ecosistémica que es una reserva natural como se puede ver a la inmensidad hay mucho espacio verde hay arroyos nos protegen de inundaciones guardan la biodiversidad para las generaciones futuras pero se encuentran cerradas al público ¿qué quiere decir esto? que no podemos ingresar a disfrutarla no se pueden realizar actividades sustentables deportivas recreativas en familia en contacto con la naturaleza y lo que viene pidiendo nuestra organización es que este espacio se abra a la comunidad pero obviamente bajo un marco protegido como reserva natural hemos presentado tres proyectos de ley uno a nivel nacional para que se declare como reserva natural de la defensa en el año 2019 hemos presentado también un proyecto a nivel provincial para que se declare como reserva natural provincial o también hemos presentado en el Consejo Deliberante de Morón por banca abierta proyecto de ordenanza para que se declare como reserva natural municipal ¿qué quiere decir esto? de que existen vías posibles para que se declare como reserva natural y se abra a la comunidad nosotros venimos pugnando para que se declare de cualquiera de todas estas formas de la defensa provincial, nacional o municipal lo que queremos principalmente es que este espacio se proteja para la posteridad y que pueda ser realmente lo que es para siempre una reserva natural abierta a la comunidad y bueno estamos acá justamente para seguir defendiendo este espacio todo pero particularmente este queremos que se entienda que preservar 200 hectáreas no es lo mismo que preservar 10 no estamos hablando de una torta que se puede cortar en porciones ¿sí? este espacio así como está preserva cierta cantidad bueno más de 200 especies registradas tanto de flora como de fauna hay una infinidad de variedad y cantidad de animales de insectos de plantas de microorganismos todo es esencial todo cumple su parte en la cadena de las naturales entonces tenemos que entender esta interrelación entre especies de flora de fauna del suelo del agua que todo es esencial no podemos proteger 10 metros cuadrados de tierra y pretender que en eso esté concentrada toda la cantidad y variedad de especies que estaban en 200 hectáreas entonces una vez que entendemos esto no tendríamos que estar peleando en realidad por querer defender los arroyos y sus márgenes que todos sabemos que cada elemento de los márgenes son esenciales también para los arroyos para los animales que habitan en los arroyos para los que bajan a comer en los arroyos y así cada elemento de la reserva esta o de otra entonces tenemos que entender la importancia de esta reserva y de todas las otras bueno actualmente estamos en conversación con el municipio de Morón con un proyecto que presentan ellos de 60 hectáreas de base de 60 hectáreas inicial nosotros consideramos que es necesario muy importante proteger mucho más que eso porque es importante proteger todos los márgenes de los arroyos para que se conserve toda la vida que existe en los alrededores de los arroyos que es muy importante como biocorredores en este momento es un gran paso pensar en proteger de base 60 hectáreas comprendiendo los tres arroyos que es la vida de la de la de la de la de la donde está toda la mayor biodiversidad a mí la verde me inspira la esperanza me da motivación para seguir peleando porque bueno particularmente yo entiendo el valor que tiene la naturaleza tanto como para nosotros como como nosotros somos parte de ella y tenemos que entender que que tiene que haber una conexión y me parece esencial defender estos espacios entonces esa es mi motivación defender este defender todos los otros que estén en peligro y recuperar los que haya que recuperar